La visión, frente a las cámaras, compa Dani, compa Jaciel, dice más o menos así, 38 huachos, carretera 4. 38 huachos blancos, equipados, bien blindados, en la carretera 4, los hombres sigan jugando, en caravanas privadas, armas largas, polvo blanco, en equipo vamos todos, es de ley el seminario. Medio millón de los verdes, no se hagan ya recuerden, dejó el federal buscando, avionar con el mero jefe, preguntaron los muchachos, clave 27 al radio, nos dejaron de inmediato, con todito el encargo. Si suena la visión o no. En el rancho apostando, el estilo del muchacho se la pasa trabajando, ingeniero de las calles, en sur central manejamos. Sencillas que lleva en mente para poder obtener, positivo en los deseos, nunca le gustan los pleitos, vibras buenas de las finas en todos los objetivos. Bien activos, bien activos, siempre listos, controlando el efectivo. 38 huachos blancos, equipados, bien blindados, en la carretera 4, los hombres sigan jugando, en caravanas privadas, armas largas, polvo blanco, en equipo vamos todos, es de ley el seminario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!